...de mis pesares, un poco de papel volando, negrita de mis pesares, un poco de papel volando a todos, y es que sí, pero no que sigas cuando así me dijiste a ti, por eso vivo en alto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!